¡Vamos a darle a los puertos de la B only! ¡Vamos a darle a los puertos de la B ! ¡Ahí está! ¡Y un segundo de Villar! ¡Un siguiente! ¡¿Un siguiente? ¡Que chisme! ¡Y ahí está... ¡El segundo y el siguiente! ¡Y la Basta de la Basta... ¡Y el segundo de St Bill! ¡Ahí está! ¡Anda Banda le está! ¡Vaña Lucha! ¡Vaña Lucha! ¡Que cumplió! ¡Una vuelta en la Balla! ¡Y el segundo dice! ¡Suscríbete al canal!